¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy te traigo un pack de flores. Las personas que ya me siguen desde hace muchísimo tiempo se habrán dado cuenta que cuando yo les compartía cosas de personalización, la mayoría se llenaba de contenido de flores. Eso lo fui cambiando poco a poco, bueno, a la hora de hacer algunos packs diferentes que son de juegos, de películas, de animes, pero cuando yo compartía muchos wallpapers, así en un pack, mega pack de wallpapers, siempre habían las benditas flores. Y pues el día de hoy quise compartirles unos iconos y cuando vi que esos iconos me servían para unas orbs y cuando también vi que me servían para unos cursores, pues decidí hacer estas tres cosas para que tú puedas personalizar tu computadora de flores. En la descripción del video encontrarás el enlace para irte a mi blog y descargarte ya sea cualquiera de estas tres cosas, los iconos, los cursores o las orbs. Primero que nada los cursores, pues es para personalizar el puntero de Windows, Windows 10, Windows 7, Windows 11, iconos de florecitas y orbs. Las orbs son también para personalizar la barra de inicio de nuestra computadora y la podemos personalizar con el Start 10 o con el Classic Start Menu. Estos programas únicamente se los recomiendo para Windows 10. Cuando tú te hayas descargado el archivo, le vas a dar clic derecho a extraer aquí y tendrás las carpetas correspondientes de lo que te has descargado. Vamos a empezar con los cursores que son un total de 10. Te voy a ir a pasar la vista previa de los cursores mientras te platico que estos son los mismos iconos que utilicé para hacer todos estos recursos son lo que vienen en los iconos para que tú puedas personalizar y que combine muy bien tu orbs con tu cursor y pues que se vea bonito. A mí me han gustado muchísimo estos cursores que son creados con mucho cariño para ustedes y bueno, son un total de 10. Tienen su instalador que eso quiere decir que le van a dar clic derecho y van a elegir la opción de instalar. Van a dar permisos, le ponen que sí y listo. Simplemente ahora tendrán que ir a panel de control, se van a ir a mouse y aquí en punteros van a seleccionar. Dependiendo del nombre que se han descargado un cursor pues se lo aplican aquí, le ponen aplicar y aceptar y listo. La verdad que a mí me gustaron muchísimo, están bien bonitos todos y pues espero que los puedas utilizar. La siguiente carpeta son iconos. Estos son un total de 38 iconos. Aquí abajo te dejo la vista previa. Son muy bonitos y todos vienen en ICO y en PNG. Tienen un color muy pero muy bonito. A mí me ha gustado mucho cómo se ven. Tienen un color muy llamativo, se ve muy bonito. Y pues también estos te sirven para personalizar en tu teléfono. Todos los iconos que vengan en PNG que yo te comparto siempre aquí en el canal que siempre vienen en estos dos formatos, yo te los comparto para que los puedas utilizar en tu celular también porque el PNG se utiliza para la barra de Rocket Talk, para esta parte de acá y pues para más otras personalizaciones. La siguiente y última carpeta son unas florecitas Orbs. Este es un pack que consta de 28 Orbs. Aquí te paso a mostrar la vista previa, son muy bonitas. Aquí como puedes ver hay de gran variedad de flores. Me pasé toda la mañana haciendo este pack porque me gustó muchísimo cómo se ven. Y pues espero que a ti también te hayan gustado. Esta Orbs que yo estoy utilizando en este momento, esta de aquí, la compartí en un video pasado. Te voy a dejar acá abajo el enlace para que también lo cheques. Y bueno, recuerda ver las tarjetas porque también te comparto más packs de Orbs. Y esta Orbs me gustó muchísimo. No la quise incluir aquí porque ya la he compartido, pero bueno, como pueden ver también es de florecita y me gusta muchísimo. Entonces, el archivo de Orbs viene en dos formatos. El formato de BMP que lo puedes aplicar con algún programa cualquiera. Lo puedes aplicar con cualquiera de las dos opciones que yo te recomiendo. Y este de aquí es una Orbs que viene en PNG, es más grande. Y que puedes modificar si utilizas Classic Start Menu. Si tú utilizas esta opción aquí en personalizado, miren, yo aquí elegí mi Orbs que viene en PNG, que es esta de aquí. Como es más grande, tenemos que ir a opciones avanzadas del botón. Y yo aquí abajo le pongo un tamaño de 45. Si ustedes le quitan el tamaño, o creo que si se lo dejan en 100%, esto se hace muy grande, como pueden ver. Entonces, esto es una Orbs muy grande. Así que es importante que le pongan el tamaño adecuado para que ustedes no tengan ningún problema a la hora de que se vea ahí el botoncito. Entonces, por este motivo se los he compartido en ambos formatos. Por si no utilizas Classic Start Menu, utilizas el otro, pues lo aplicas con el BMP y no hay ningún problema. Se va a ver muy bien. Esto vendría siendo todo acerca de este pack de florecitas. Espero que te haya gustado. Muchísimas gracias por dejar tu like, tu comentario y tu suscripción. También quiero agradecer muchísimo a Mei Mei por el apoyo en el video pasado. En verdad, muchísimas, pero muchísimas gracias. Me despido deseándoles una muy bonita tarde, noche y mañana madrugada. A la hora que estén viendo este video, nos vemos en el siguiente. Un saludo a todos y me despido. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!